Nací en Madrid en 1986. Me llamaron Cecilia por la patrona de la música, así que siempre he pensado que estaba destinada a dedicarme a esto. Y bueno, pues mi padre de origen francés y alemán y mi madre cubana y gallega, no me expliques por qué, se encuentran en Madrid, que es donde yo nazco. Y bueno, con tan solo siete añitos, voy a un casting de Disney España donde buscaban voces infantiles. Entonces, soy seleccionada y empiezo a grabar y a trabajar en el estudio de grabación al salir del colegio, interiorizando la profesión, sin casi darme cuenta de que finalmente iba a ser mi vocación, lo que yo quería hacer. Desde entonces no dejo de cantar, haciendo grabaciones, haciendo también doblajes, dando conciertos. Y es en uno de estos conciertos de jazz, donde Manel Santisteban me descubre y me da la oportunidad de trabajar con él en grandes proyectos como la canción Something's Triggered, banda sonora original de Tres metros sobre el cielo, hacemos una canción para Fuga de Cerebros 2, cabeceras para series como El Accidente, Vis a Vis y La Casa de Papel.